Fiesta de la Vida Es el apóstol Santiago del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. En aquel tiempo se acercó Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sientan en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que los sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Podríamos empezar con una pregunta. ¿Cuáles son nuestros esquemas de comportamiento? ¿Qué es lo que vemos a menudo en nuestro mundo, en nuestra sociedad o incluso en nuestras comunidades cristianas? En muchos de ellos se nota el afán de poder, ganar, ser importante, sobresalir. La mayoría de nosotros tenemos la convicción de que sin nosotros no funcionaría nada o todo se derrumbaría. ¿Cuánto tiempo hacía ya que los doce apóstoles iban con Jesús y aún no le habían comprendido? Este texto que hemos escuchado viene después del tercer anuncio de la pasión para decirnos el evangelio que los apóstoles no habían entendido nada de lo que Jesús les había dicho. La madre de Santiago en este caso y Juan pide los lugares de privilegio y de poder para sus hijos y los otros diez se enfadan contra los dos hermanos para decir que también aspiraban a lo mismo. También nosotros hace tiempo que conocemos a Jesús y a menudo damos la impresión de no haberlo comprendido mucho o nada. Y es que ver el mundo con los ojos de Dios de Jesús supone invertir nuestros esquemas. Para nosotros es importante que el que está arriba, según el Dios de Jesús, cuenta el que sirve más bien, aquel que hace el trabajo que nadie valora. Santiago, Juan y los otros diez con el tiempo fueron aprendiendo que cuando empezaron a predicar, llevaron a proclamar con decisión que obedecer a Dios es primero que obedecer a los hombres. Por fin habían asumido la manera de ver del Dios de Jesús. Santiago fue el primero de los doce que como Jesús dio la vida, el que quería el poder y la gloria fue asesinado por el poderoso de turno. Había cambiado de esquema. El camino de la conversión de los doce y en particular de Santiago puede ser una llamada también para todos nosotros. También nosotros podemos cambiar, construir una iglesia en la que no haya gobernantes ni súbditos, poderosos y esclavos, sino más bien servidores. Es cierto que hay que estar mínimamente organizados y por ello implica una cierta estructura. Pero no olvidar que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Si alguien tiene que ser tratado con más importante, es precisamente el servidor, el que da realmente la vida por los demás. Las palabras tendrían que resonar siempre en nuestro corazón, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, las palabras de Jesús. No será así entre ustedes. Que la comunión con la vida de Jesús y a través de la palabra y de la Eucaristía nos lleve a la conversión, a saber hacer como Santiago, que finalmente comprendió que hay que comulgar con Jesús, comporta vivir como Él, que se ha hecho esclavo de todos. Finalmente todos se encuentran en la verdadera gloria y vivamos de acuerdo con el hallazgo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.